Nos dirigimos hacia la zona norte de San Salvador para conocer a la reina de la pelota blanda. Paz Alberto es una ex deportista de casi 95 años. El viaje inició en su escuela cuando apenas tenía 9 años. Yo corría, jugaba indoor béisbol cuando lo trajeron, los reglamentos y todo. Éramos como quizás unas 18 escuelas. Sus lugares de entrenamiento eran el Campo Marte, actual Parque Infantil, la finca El Modelo, la cual ahora es el zoológico. Muy bonito todo. Luego se hizo el estadio Flor Blanca. Yo vi cuando lo estaban haciendo. Iba todos los días porque iba a ser en mi campo deportivo. A los 14 años incursionó en el mundo del softball femenino. Gracias a ese deporte viajó en repetidas ocasiones a competir a Nicaragua, donde quedaron impresionados con su técnica y habilidad. Me vieron jugar y desde que me vieron fue una cosa de escogerme la gente de allá, como jugaba, como tenía la bola. Incluso recibió una oferta de trabajo para dirigir un equipo de ese país, pero decidió declinar para seguir estudiando la docencia. Aún así regresó para llevarse gratas sorpresas. Nos querían llevar al cine. Y nos llevaron un cine que yo no le puse atención, como se llamaba. Pero sí me llamó la atención ver aquel póster del tamaño de esa pared. Era yo. Bueno, se me acaba de escapar, pero parece que dice la reina de la pelota blanda. En el atletismo también participó a nivel nacional e internacional. Hubo un año que fui campeona de carrera. Allí está en el diario. De allí, a la par de la carrera, empecé a lanzar disco. Entrené como cinco años y fui campeona. Una de sus competencias más fuertes fueron los Quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946, que tuvo sede en Barranquilla, Colombia. Ahí obtuvo dos quintos lugares y un tercer lugar. Llevaron un equipo como de ocho personas. Ahí está la foto y todo. Que éramos los representantes del Salvador en atletismo. Llega allá en Colombia. Buenos entrenadores y buenos jugadores. Paz agradece a todas esas personas que la formaron como una gran atleta durante 15 años. Mis entrenadores, yo los recuerdo con aprecio. A lo largo de su carrera deportiva, Paz Alberto participó en dos competencias en Nicaragua. Una en Guatemala y otra en Colombia. Además ganó alrededor de 10 medallas dentro y fuera del país. Melissa Rodríguez, TCS Noticias.